Extrañarte es mi necesidad Vivo en la desesperanza Desde que tú ya no vuelves más Sobrevivo por pura ansiedad Con el nudo en la garganta Y es que no te dejo de pensar Poco a poco el corazón Va perdiendo la fe Perdiendo la voz Sálvame de la soledad Sálvame de la oscuridad Estoy hecho a tu voluntad Sálvame de la oscuridad Sálvame de la oscuridad No me dejes caer jamás Me propongo tanto continuar Pero amor es la palabra Que me cuesta a veces olvidar Sobrevivo por pura ansiedad Con el nudo en la garganta Y es que no te dejo de pensar Poco a poco el corazón Va perdiendo la fe Va perdiendo la voz Sálvame de la oscuridad Sálvame de la soledad Sálvame de la oscuridad Estoy hecho a tu voluntad Sálvame de la oscuridad Sálvame de la oscuridad Sálvame de la oscuridad No me dejes caer jamás Sálvame de la oscuridad Sálvame de la oscuridad Estoy hecho a tu voluntad Sálvame de la oscuridad No me dejes caer jamás